En días pasados, la reina del trap colombiano Steffi Crown estuvo en Nueva York para promocionar su nuevo single, Mask Cold, y para una presentación especial en el legendario sitio de conciertos, SOB. Nacida en Chipre y de sangre colombiana, Steffi Crown es una mujer de diversos talentos, es diseñadora de modas, sus atuendos han sido fotografiados en la alfombra roja de la entrega de los Globos de Oro, y también se ha destacado como realizadora presentando una de sus producciones en el Festival de Cine de Canes. En nuestros estudios de la Gran Manzana recibimos su visita. Steffi Crown, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Steffi Crown es corona de virtud, esa es la traducción, ¿cierto? ¿De dónde? De Grecia. Stephanie significa corona, que es la corona de las hojitas de laurel que le ponían a los ganadores de las Olimpiadas, y significa virtud. Muy bonito. Cultura griega. Óyeme, esta canción, este single, Masked Cold, es muy especial y yo sé que hay colaboración de otras personas. ¿De dónde salió esta canción? Ok, la canción nació, en realidad la escribí, escribí la letra en el Pacífico, me fui al mar porque estaba pasando por un momento como muy fuerte en mi vida, muchos cambios, también como dándome cuenta de como, digamos, se puede decir como perder la inocencia un poco, ¿sí? Con las personas que tienes alrededor, empiezas a surgir más como artista, te das cuenta de, pues, a veces como energías negativas o mentiras o cosas. Entonces, fue como, nació como en ese proceso. Después encontré a mi productor con el que estoy trabajando ahora, que es un chico de 17 años. ¿Emmanuel González? Sí, que me vi con él y se la canté y él sacó como las notas y lo creamos juntos y lo grabamos. Yo estoy muy impresionado al ver tu bagaje porque tú has hecho muchas cosas y tú has hecho cine. Entonces, estudiaste cine aquí en Nueva York. Sí. En un sitio muy famoso que es la Escuela de Lee Strasberg. Y aplicas lo que tú aprendiste en la parte visual de tus trabajos. ¿Cómo fue para este video el asunto? Este video fue literal mi visión 100%. Y estoy súper bendecida de haber podido trabajar con una persona que es muy, que cree mucho en mi visión. Sí, no es terca cuando yo lo quiero dirigir, pero yo también me dejo dirigir de él porque él también es muy bueno. Él tiene la productora Nosotros en Cali. Y, o sea, tuve la visión. O sea, dije, quiero una tina blanca, quiero que los colores sean fríos y quiero que sea como un retrato de ese momento para mí. Y mi alma resiste, un chiste, un juego de tristes, no tienes idea lo que te perdiste. Tú estás como creando tu propio estilo y tu propia línea musical y en términos de contenido, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer esto? Porque siento que a través de mi música puedo expresar todo lo que soy, ¿sí? Y siento que es muy importante tener esa identidad propia y poder decir una historia. Como mi origen es en el cine y el teatro, yo siempre veo todo como una historia. El video es literal eso, la transformación de una niña a una criatura como más fría. Por eso los colores y mi cabello y, o sea, es literal algo personal que se traduce en mi arte. Te has presentado en Sonar, has estado con una película que hiciste en el Festival de Cine de Canes, has hecho ropa que ha estado en alfombra roja de los Golden Globes en South by Southwest hace poco. ¿Cómo ves tú ese camino que es como tan interdisciplinario y como haces tantas cosas y bien? Siento que pasé como una etapa de mi vida cuando hace como, o sea, apenas salí de la universidad aquí, que apenas estaba comenzando a creer en mí, ¿sí me entiendes? Y el mundo te dice, tienes que hacer una cosa, no puedes hacer muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces es como ese proceso de dejar de escuchar y escucharte a ti. Tú naciste en Chipre, eres de mamá colombiana, has vivido en Nueva York, has vivido en Los Ángeles, claro, has vivido en Colombia también. ¿Cómo es tu experiencia en el mundo? ¿Cómo describes tú eso? Lo que has visto, lo que te has apropiado aquí y allá, ¿cómo ha sido ese paseo para ti? Ha sido increíble, he podido tener una cosmovisión muy 360, ¿sí? Desde el punto de vista de Europa, desde el punto de vista de Suramérica, desde el punto de vista de América, Norteamérica. Y siempre viendo como las similitudes al final de que pues todos somos humanos, todos queremos amor y lo importante que es la relación humana entre todos, no importa de dónde seamos. Con Mascol siento como que se cierra un ciclo porque tú vas a empezar algo nuevo y no sé si podemos hablar de esto en la entrevista porque sé que viene un trabajo que es completamente distinto y que arranca acerca de tu habilidad musical con tu habilidad fílmica. Es un álbum, es mi primer álbum. Ya comencé a trabajar en él hace dos meses. Ya tengo la primera canción lista y se la voy a soltar al mundo en enero para el 2019 para darles como un saborcito de que es, bueno, musicalmente, es música para cine. Entonces es un álbum cinemático. Sí. Sí, y es un personaje, la nena, la cual escribe, o sea, canta, escribe el álbum, crea el álbum. Es un personaje el cual vamos a seguir en, o sea, todo, van a ser siete canciones. Entonces, todos los videos están entrelazados como una película de cine. O sea, no los puede ver en orden y es la película. Sí. Nos vemos pronto y muchas gracias por esta charla. Gracias por tenerme aquí. Chévere. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.